¿Cambiar de energética? Todos lo hemos pensado. Pero, ¿me quedo con la que habla de precio? ¿Con la que responde cuando la necesito? ¿O con la comprometida con el planeta? Con Naturgy. Lo tienes todo. Llama al 900-555-333 y tendrás un 25% de descuento en el fijo de luz, gas y servicios. Vente a Naturgy.